Frente a esta nueva realidad bilateral, planteamos la necesidad urgente de una reviamentación nacional que beneficie a la actividad pesquera de manera integral en el sur de nuestro país. Hoy, invocamos al gobierno central a generar oportunidades para los tagneños y tagneñas que habían puesto sus esperanzas en este fallo. Felicitamos y agradecemos al equipo peruano que nos defendió con profesionalismo en la Corte de la Haya. Mi reconocimiento a los gobiernos que de manera sostenida han llevado adelante esta demanda, cuyo resultado trae consigo el fortalecimiento de la paz entre ambos países. Algunos se sentirán ganadores, algunos se sentirán perdedores. Sin embargo, la realidad, siendo objetivos y sin triunfalismos, es que ninguno de los dos países ha resultado perdedor. Perú y Chile son países vecinos y hermanos. Entre ellos, se ha ido tejiendo una poderosa trama de intereses compartidos, en lo económico, en lo cultural, pero lo más importante, en lo humano. Este fallo puede convertirse en el inicio de una nueva historia que permita que peruanos y chilenos dejemos atrás un pasado de enfrentamientos. Tenemos el deber de dejarle a las próximas generaciones un futuro de paz. Tenemos el deber de custodiar con responsabilidad, pero sobre todo con patriotismo, cada milla de nuestro glorioso mar de grau. Muchas gracias.